Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé, y eras mi sueño, hijo mío. Amigo, ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno, ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz, de que seamos amigos. Amigos, llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Amigo, ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno, ayúdame. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza, ayúdame. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame a Buzz página. Ayúdame a mí, a Scout fiel. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor... Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame a la cámara... ...y a la cámara de luz un amor profundo. I rapido, ayúdame... Hijo mío, pequeña rama de mi tronco bien nacido, eres la causa y la razón por la que vivo, por ti se enciende el corazón y no hay vacío. Hijo mío, eres la voz de mi interior, eres yo mismo, mi piel reflejo, mi verdad, por ti respiro, por ti las ganas de luchar se me han crecido. Hijo mío, por ti me aborota juventud, soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla, por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por ser vido, por tanto amarte, por haberte conseguido, porque no hay nada más allá de ti. Hijo mío, cuando mañana ya no esté por tu camino, no olvides nunca, debes darte por vencido, y sé por siempre, por favor, agradecido. Hijo mío, por ti me aborota juventud, soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla, por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por ser vido, por tanto amarte, por haberte conseguido, porque no hay nada más allá de ti. Hijo mío, hijo mío. hijo mío, frío mío, frío mío, infeld, Gracias por ver el video